Abriete la bonito primo, al estilo perre chingado, abrace la bonito Un saludo Antes le pedimos apriétela, apriétela bonito No se me agüiste paisano por ahí oiga Ay, ay, ay Hasta parece que estamos en el perro oiga Estamos al lado del paraíso, sacateca chica Dalele, bailele, bailele, rico A toda esa gente puede ir a Jalisco también, oiga Reza Durango Puro que eres sacateca chica Ay, ay Arriba Guanajuato, chicao Cuando la vida no vale nada Arriba el paraíso, sacateca chicao Reza Arriba Guanajuato, chicao